La Costa de Oro La Costa de Oro es una de las zonas de mayor crecimiento de las últimas décadas. Sin embargo, las obras en torno a este lugar no han acompasado su crecimiento. Este predio, ubicado en Solimar Norte a la altura de la calle Uruguay y la 39, debería ser una plaza para la gente del barrio. Debería ser una plaza. Debería ser una plaza, pero no es. Es un juntadero de ratas, mugre, venimos nosotros, limpiamos, hicimos gestiones. Por lo menos que se limpie. Por lo menos una limpieza, que vos digas, bueno, tal. Hay vecinos que dejan de ir a almacenes a una esquina de media cuadra porque, mirá, no salen porque tienen miedo. Un mes y medio después de nuestra visita a esta plaza en Solimar Norte, recibimos el llamado de los vecinos informando que efectivamente ya hubo cambios. Volvimos hasta el lugar y esto fue lo que encontramos. Bueno, vecinos, ¿cómo cambió, cómo evolucionó la plaza? Bueno, tuvo un cambio, como delante, un 100%. Se hizo una limpieza total. A lo menos ahora las juristas pasan tranquilos para el liceo, para la escuela. Ha cambiado, cambió un 100%. Ahora lo que le falta es una parada de ómnibus nueva. Y sí, la verdad que sí, porque eso la verdad es que si se para alguien abajo, es un peligro que se caiga abajo. Están conformes por ahora, entonces, por lo menos cambia un poco. Claro, a nivel de limpieza, genial. Y de problemas de peligro, de seguridad sobre todo. Sobre todo de seguridad. ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora en la plaza de Avenida Uruguay? La preocupación fundamental era la limpieza. Bueno, se limpió con la empresa que ganó la licitación de la obra de infraestructura y se va a hacer el acopio que dijimos que se iba a hacer. Se está trabajando en eso, va cercado, va a quedar limpia y luego, que termine la obra, dentro de unos 15, 18 meses, tendremos que encarar la plaza. Hemos estado conversando en el Consejo Municipal para hacer un llamado público para que el arquitecto, los vecinos y algún otro que nos ha dado una idea, los tres se presenten y luego ponerlo a consideración de los vecinos del entorno. Esa es la idea de trabajar. Acudimos al llamado de los vecinos y corroboramos las mejoras en la plaza de Solimar Norte. La Comuna Canaria cumplió con los plazos establecidos y hoy hay un lugar en obras donde antes había un vertedero de basura. Conformidad hay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.